PIXIS METStation es un sistema flexible capaz de satisfacer las necesidades de capacidad y seguridad de todas las áreas de cuidados. Nuestra solución consiste en una unidad principal disponible en dos configuraciones distintas, con dos o con seis cajones. Si fuera necesario, la capacidad del sistema METStation se puede ampliar con auxiliares de siete cajones o con columnas auxiliares de cuatro u ocho puertas. El sistema de identificación de huella digital PIXIS BioID garantiza un control absoluto del acceso a los medicamentos y una responsabilidad total que incluye a usuarios temporales. El interfaz de usuario del sistema PIXIS METStation se ha diseñado para ayudarle a optimizar los flujos de trabajo clínicos. El sistema PIXIS METStation contribuye a aumentar la seguridad del paciente mediante la reducción de los errores de preparación y admite la administración puntual de la terapia. La pantalla de retiro de medicación en modo prescripción garantiza, por ejemplo, que sólo las prescripciones aprobadas para un determinado paciente en un intervalo de tiempo concreto aparezcan en pantalla para ser seleccionadas por el personal de enfermería. Disponemos de diferentes tipos de cajones diseñados para almacenar todo tipo de medicamentos. Los cajones PIXIS Matrix están diseñados para medicamentos en grandes cantidades con acceso abierto. La capacidad es de 48 artículos. El cajón MiniDraw está disponible en dos versiones, de 6 o de 18 minicajones, y está diseñado para almacenar medicamentos que requieran un nivel de control elevado. El cajón MiniDraw se puede usar en tres modos distintos, dosis única, dosis múltiple y matriz. Los cajones PIXIS Cubie resultan ideales para la optimización del espacio y acceso a un único artículo. La capacidad máxima es de 60 artículos. Los cajones PIXIS Carousel se utilizan tradicionalmente para las sustancias controladas. Se trata de una solución ideal para artículos de gran cantidad y volumen. Por último, el dispositivo Smart Remote Manager se integra con las neveras del hospital que almacenan los medicamentos sensibles a la temperatura. Nuestra solución PIXIS MedStation cuenta con un amplio conjunto de funciones de elaboración de informes que permiten la correcta toma de decisiones conforme a los datos proporcionados y permiten la mejora de los procesos. Le invitamos a visitar la sección Farmacia para obtener más información acerca de la elaboración de informes. Gracias. 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 Gracias.